¿Jugaste así la Ouija o algo así? Jamás he jugado eso, pero he tenido una enamorada que sí lo hizo. Como para ver si se había metido un espíritu en tu casa. ¿Sabes que no es bueno jugar la Ouija? Te digo, que empiezas a ver, tú abres portales a otras dimensiones, según lo que tengo entendido, y una vez que se abren eso, no se cierran, tienes que saber cerrarlos. Obviamente cualquier persona que está jugando la Ouija, hace cosas que no entienden, ¿no? Pues claro. No, yo tuve una enamorada cuando era cito, y estaba hablando con ella, y tenía una Ouija más de 100 años. Entonces ella se puede hacer jugar sola, pero la Ouija se juega con dos, yo no sé por qué lo hizo sola. En lo que está haciendo esto, jugando con la Ouija y está hablando conmigo por el teléfono, escuchamos una puerta. Pero si no tengo ninguna ventana abierta, estoy en el segundo piso y todo está cerrado, Sí, mira lo que dice Miriam, no tienen que hacer eso, dice, meten almas malas, y tiene muchísima razón. Tiene muchísima razón, porque hacer la Ouija, si tú no sabes lo que estás haciendo, estás metiendo, si son almas o energía negativa, qué sé yo, entran, ¿no? Y si no sabes lo que estás haciendo... Sí, bueno, pero si vos decís que hay ya un espíritu en tu casa, que tenés que de alguna forma comunicarte con el espíritu para saber por qué está en tu casa, ¿no? Si no hay nadie, nada, no lo hagas, ¿no? Pero ya hay un espíritu. A ver, dice, mi padre de mí jugó a la Ouija y uno de sus amigos con los que jugó se enfermó en la primera semana. Y la segunda semana se murió. No, eso sí yo no jugué. Te cuento una anécdota. Cuando yo era niño, vivía en Bolivia, vivía con mi hermano del colegio, ¿no? Venimos del colegio y escuchamos que había una fiesta en nuestra casa, una fiesta. Y en Bolivia, en la casa que yo vivía, teníamos jardines en el centro de la casa, cuatro jardines grandes. Y las estructuras es alrededor. En Cochabamba siempre es primavera, ¿me entiendes? Y tenemos plantas y todo tipo de cosas. Entonces nosotros escuchábamos una fiesta, un fiestón y brindis con copas. Y nosotros felices, nos vamos a comer comida, una parrillada, qué sé yo. Entonces, salí las puertas y... pero no hay nadie. Vamos a otro lado del jardín, a la otra estructura, al otro cuarto, a otras piezas, no había nadie. ¿Y de dónde viene eso? Debe ser los vecinos. Entonces vamos a los vecinos a ver si es donde los vecinos, en la bulla o la fiesta, qué sé yo. No había nada. Seguíamos escuchando los sonidos. Y era gente brindando. Y nos dio un miedo, nos fuimos. Entonces en esa casa vivía mi tía, porque era bastante grande, ¿no? Se podía decir su penthouse, ¿no? Que ella construyó en el cuarto jardín. Sí, sí. Ella llega y le contaban lo que... No, esto ha pasado, tía, ¿qué pasa? Aquí está aquel otro y ta, 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 ta. Y me dice, ¿escucharon algo? Sí. Ah, ya. ¿Sabes qué era? Y mira, puedes conseguir cabezas miniaturas. No sé si habías escuchado hablar de cómo los incas, en los tiempos de los incas, encogían las cabezas humanas. Sí, sí, eso... Esas. La de Beatles, la vi. Sí, viste, ¿no, verdad? Sí, sí. Entonces estas cabezas, a veces tú puedes conseguir, ¿no? No es que puedes conseguir todo el tiempo, pero a veces sí aparecen y supuestamente te cuidan la casa. Mi tía le regalaron una de esas cabezas. No, una cabeza chiquita, ¿tenía? Una cabeza miniatura, loco, encogida. ¿Vos la viste? ¿La sacaron? No, porque era un niño, ¿no? Pero ella me contó ya después de que yo, años después, obviamente, cuando ella era más grande, contó lo que pasó. Entonces ella le dio un miedo, loco, agarró la cabeza y la sacó de la casa y la fue a tirar. Dice, no sé dónde, o la regaló, creo, no la tiró, pero eso me acuerdo que dijo. Pero, yo digo, cuando tú traes ese tipo de cosas a tu casa, empiezas a invitar a espíritus. Son cosas que quizás uno tiene que investigar antes de hacer, ¿no? Wow. ¿Puedo decir que la cabeza hacía los sonidos de fiesta? Lo que pasa es que en ese entonces había mucha gente que robaba las casas, ¿no? En la noche. Entonces, cuidaba las casas. Si tú eres un ladrón, me imagino, ¿no? O sea, entran en una casa, no vas a entrar. O sí. Y no, ah, claro, es como para que parezca que haya gente. Entendés. Vos sabés que, bueno, no tiene nada que ver esto, ¿no? Pero en la casa de mi abuela entraron a robar como cinco veces. Y me acuerdo que yo pensaba algo parecido, agarrar y poner este... No sé si viste la película de Juego del Miedo, que el chabón agarra y se pone de máscara como una cabeza de chancho. Entonces yo quería armar como una cabeza de chancho y ponerle tipo una túnica como para que parezca a una persona. Lo que yo pensaba, ¿no? Entran los chorros, ven eso, se asustan y se van. En mi pueblo mi abuela espanta almas en pena, como si fuera un juego. Cada que voy a visitarlo. Siempre me voy con un trauma. Gracias por mirar este video. Acordate que con un like ayudás a que se siga creando este tipo de contenido. El viernes 21 de octubre vamos a estar en vivo en este canal de YouTube. Te invito a formar parte de este podcast y que nos dejes tu historia de terror. Y si es lo suficientemente bueno, lo vamos a poner en el siguiente video. Yo me despido. Hasta la próxima.